Esta es nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta, suena Y este es nuestro banitario capitán, este es nuestro banitario capitán Y nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta, suena Y nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta, suena Y nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta Y nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta, suena Y este es nuestro banitario capitán, este es nuestro banitario capitán Y nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta, suena Y nuestra fiesta, cantado y que esta es nuestra fiesta Y nuestra fiesta Cáhuacá, 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 Cáhuacá y Cáhuacá, C ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!